La primera vez que en San Luis vamos a tener tanta cantidad de actividades con respecto a la Semana de la Epilepsia, que es un evento que se hace desde hace más de 20 años a nivel nacional, en forma conjunta. Obviamente, por razones lógicas del país, siempre hubo muchas actividades en Buenos Aires y en las grandes provincias. Pero es la primera vez que San Luis se suma con una gran cantidad de actividades, que es una jornada para la comunidad, para resolver preguntas y consultas frecuentes de los pacientes que tienen epilepsia, y el día viernes a profesionales de la salud y profesionales en general que quieran conocer sobre la epilepsia. La actividad es libre y gratuita, y para los profesionales se van a entregar certificados de asistencia. ¿Dónde va a ser la actividad y en qué horario? Bien, la actividad va a ser en el auditorio José Lavía, que lo presta el municipio. Va a ser el día jueves a partir de las 15, yo iría a 14.30 como para ir acreditando y que vayan pasando las personas. Y el día viernes vamos a tener una jornada doble, donde vamos a tener charlas a partir de las 9 de la mañana y otras charlas a partir de las 16 horas. Es una enfermedad más frecuente de lo que uno cree, se cree que en el mundo hay diferentes estadísticas en los países, pero más o menos es el 1 o 2% de la porción general, la prevalencia. Es decir, que tenemos muchos pacientes que tienen epilepsia y es una enfermedad crónica, es decir, que la tienen durante casi toda su vida. Con respecto a lo que es, es una enfermedad del cerebro o una condición, dependiendo desde el punto de la discapacidad que produzca, en la cual el cerebro, que tiene sus neuronas, que se comunican entre ellas con electricidad, presentan anomalías eléctricas que le hacen tener síntomas. Y esos síntomas, cuando todas estas neuronas que tienen ese problema eléctrico que descargan eléctricamente todas juntas, producen un síntoma, que puede ser en realidad cualquier síntoma. Pero la vida final común, o sea, en lo que termina, es en la crisis tónico-clónica, que es lo que las personas generalmente conocen como convulsión. La epilepsia la puede tener cualquier persona, pero hay dos grandes picos de incidencia, o sea, donde se puede presentar. El primer pico es en la infancia, hasta la adolescencia, que es donde vemos una gran incidencia de la epilepsia. Después se estabiliza y a partir de la tercera edad, a partir de la presencia de ACV, de demencia, de deterioro cognitivo, de Parkinson y otras enfermedades, vuelve a aparecer un pico a partir de los 60 años. ¡Gracias!